Nunca estará ausente, sin estros ni juegas, pero siempre te entiende Pocas conversaciones, pero inteligentes, me dan muchas cosas a desear Nunca se sonríe, tan linda y bella, casi siempre paciente Como un corazón grande de los pies a la frente, y aunque por joven voy a parar Y me elevas hasta el cielo, cuando dices que me vienes y me adoras Como es nuestra, como el mundo, como el mundo, y no sabes, pero me haces tan feliz Y me elevas hasta el cielo, cuando llenas tus ojos, tus mensajes Publicando en todas las redes sociales, que tu amor es tan solo para mí A veces sonriente, tan linda y bella, casi siempre paciente Como un corazón grande de los pies a la frente, y aunque por joven voy a parar No, 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 no ¡Gracias!